¡Familia Latina, mi gente linda! Aquí vamos con otro video de otra casa, bien bonita. Estoy seguro, 100% que les va a gustar. Que ruede el video y vámonos para adentro de una vez. Se ve, se siente que es una casa grande y caliente. Está bien bonita, está bien decorada, está bien moderna. Esta casa está bien, bien remodelada. Te va a gustar el video, te va a gustar la casa. Techos altos, bien altos, tipo catedral. Tiene piso ya de madera. Tiene 2,800 pies. Chimenea romántica. Ahorita vamos para afuera para que veas la alberca. ¡Wow! Pero quiero que te enfoques en esta cocina. Dejemos que el video hable por sí solo. Tiene 2,800 pies. 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 Este es el sueño de todo chef Esos chefs latinos, esas mamás y esos papás Que se lucen Con esas ricas y sabrosas comidas latinas Tiene su comedor formal Vámonos para afuera Esta bella casa Vas a ver ahora el máster Y el baño del máster Y te vas a aterrar Esta bella casa, te decía Está en la ciudad de Canyon Lake A 15 minutos al sur de Corona Por el Freeway 15 Es una comunidad cerrada Aquí puedes jugar golf Tiene su área de equitación Su arena para que aprendan Los muchachos aprendan a montar bien a caballo Tiene zona de camping Zona para jugar básquetbol Tenis Tiene siete playas Tiene seis parques Y esta bella casa Muy bonita por cierto Ahorita vamos a ver el máster El de papá y mamá Está por ochocientos cincuenta mil dólares Yo sé que estabas pensando Uy, esa mansión va a costar un millón, dos millones No señor Te la tengo por ochocientos cincuenta mil Para que vivas con todo el lujo Toda la comodidad En una comunidad muy segura Así que a llamar a Juan Juan Pablo Te pedimos que nos des like a nuestros videos Te suscribas al canal Es lo más importante Para que sigas recibiendo inventario Y nos dejes un comentario Para que nos ayudes a crecer Pero bien importante que te suscribas Vas a ver que tenemos casas, ranchos, duples Y nos dejes que 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 nos dejes El cuarto de las decisiones El cuarto grande El de lujo El mejor Por supuesto el cuarto de papá y mamá Y tiene que ser el mejor Porque a la hora de comprar Vas a llamar a Juan Pablo Sí señor 951-310-3505 Acuérdate que hoy estamos En Canyon Lake Pero mañana podremos estar En Los Ángeles San Diego Orange County Mira el lujo de baño Así que rapidito Rapidito ¿Quieres comprar casa? ¿Quieres vender una casa? Es bien sencillo Vas a marcarle a Juan Pablo Porque nosotros estamos aquí Para ayudarte Nosotros hacemos Que las transacciones De Real Estate Sean fáciles Sencillas Y en tu idioma Así que a marcar a Juan Pablo 951-310-3505 Que no se te olvide El precio de esta bella casa En Canyon Lake 850 mil dólares 850 Y te llevas Todo este lujo Para ti Y tu familia ¿Quieres?